Ustedes que nos siguen desde hace tanto tiempo saben que aquí le damos mucho espacio a emprendedores argentinos que van surgiendo y muchos de ellos, y este también va a ser uno de esos casos, surgieron en momentos de pandemia. Muchos de ellos quizás tenían algún emprendimiento y bueno, en la pandemia tuvieron que darle alguna vuelta, tuvieron que hacer algún viraje, y bueno, hemos conocido muchos casos de emprendedores que nos han contado su historia y cómo fueron cambiando a lo mejor su negocio luego de la pandemia, incluso en plena pandemia. Y vamos a hablar con alguien que también nos va a contar un poco su historia, la vamos a compartir. Él es Lucas Aguilar, es una de las personas que está al mando de Mangus, que ya nos va a contar qué es lo que hace Mangus y a qué se dedica, y ya lo estamos hablando. Lucas, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes Gustavo, un placer hablar con usted. Un placer, ¿cómo andas vos? Bien, 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 acá tratando de, bueno, hoy laburamos un poquito, y nada, ya ando las cosas para adelante. Bueno, vos, ustedes están en la zona de Soldati, ¿no? Sí, nos dedicamos en el barrio de Soldati, sí. Ajá, ahí en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, contanos un poco, decíamos que ustedes, digo, se dedicaban a, por ejemplo, vender en ferias, distintos tipos de productos, no sé hace cuánto tiempo, si es un emprendimiento familiar. Contanos un poco los inicios, digamos, del emprendimiento. Bueno, nosotros empezamos en el año 2020. El emprendimiento es un emprendimiento familiar, lo comenzó mi papá. Él ya hace más de 15 años que está fabricando calzado, más específicamente calzado de cuero. Ajá. Y su principal fuente de ingreso en esa época era, él vendía en ferias populares. La realidad es que iba y vendía, él fabricaba sus productos y los comercializaba. ¿Y qué fabricaba? Por ejemplo, zapatos, botas, digo, todo tipo de... Siempre se dedicaba a lo que fue zapatillas deportivas y también hacía botines. Ajá. Pero siempre como que el fuerte fue todo el tema del cuero y más que nada botines y zapatillas. Ajá. Y me decías que, bueno, él obviamente, como hace la gran mayoría de los comerciantes, en este caso su papá también es fabricante, pero bueno, iba y le ofrecía al público, en este caso, en ferias populares. Exactamente. Sí, sí, iba a la feria, sí ofrecía sus productos. Y bueno, debido a lo que fue el tema de la pandemia, cuando comenzó la cuarentena... Claro, llegó la pandemia. ...se terminó cerrando. Y nosotros nos vimos, bueno, en ese tema de no tener ese ingreso, que no era mucho, pero nos ayudaba, por lo menos, a estar en el día a día. Claro, se encontraron con que, bueno, lo que vendían ya no lo podían vender, porque, por ejemplo, ¿ustedes no era que tenían también, no sé, una página web o vendían a través de internet? Eh, no, en ese momento no. En ese momento no. Ajá. ¿Y entonces tuvieron que buscarle una vuelta? Exactamente, sí, fue entonces donde empezamos a publicar algunos modelos que teníamos en internet, más precisamente, en la plataforma de Mercado Libre. Sí. Y nosotros, bueno, fuimos publicando ahí varios modelos. Los primeros meses no tuvimos mucha venta, creo que los primeros cuatro meses habíamos vendido cuatro pares. Simultáneamente a eso yo iba trabajando, trabajaba en relación a dependencia, y bueno, hacíamos como un poco de las dos cosas. Claro. Pero, pero bueno, al comienzo no fue guau, pero fue un paso a paso que con el paso de los meses la venta fue aumentando, después nos metimos en lo que fue el tema de redes sociales, y bueno, gracias a Dios, hoy podemos vender a todo el país, ya estamos sacando modelos nuevos, y ahora ya en unos meses van a salir modelos en zapatillas con la marca, así que... Vos sabés que es interesante esto que contás, porque muchos emprendedores a veces se desalientan que el primer mes, el segundo mes, ven que no funciona, que no marcha, y esto, digo, es un buen mensaje para que, bueno, no bajar los brazos, ¿no?, y seguir adelante, y sobre todo tratar de detectar qué es lo que uno está haciendo mal, quizás. ¿Vos eso o lo pudieron ver en ese momento y dijeron, bueno, vamos a modificar esto, vamos a ir por otro lado? ¿Pasó eso realmente? Sí, nosotros, hablando del primer modelo que publicamos en Mercado Libre, la idea de publicar el botín fue básicamente que nosotros vimos, tipo, como buscamos en Mercado Libre botines de Query, la realidad es que en esa época no había mucha competencia, no había, entonces nosotros vimos esa oportunidad, publicamos los modelos nuestros, y bueno, con el paso del tiempo fue vendiéndose. Sí, después tuvimos un inconveniente que fue que Mercado Libre nos dio de baja el modelo porque era muy similar a otro, entonces nos dieron de baja la publicación y fue ahí entonces donde empezamos a crear la marca, que fue Magus, donde empezamos a sacar el modelo nuestro, empezamos prácticamente de cero, eso fue más o menos ya después de dos años, sí, más o menos dos años de haber empezado el emprendimiento, nos pasa esto, tuvimos que empezar de cero, creamos la marca, hicimos un modelo nuevo, seguimos mantiendo la misma manera del botín de cuero. A veces no tiene que ver con el producto en sí, con la calidad, que puede ser muy buena, sino como uno lo comunica también, por la foto, por el lugar, hay diferentes variantes que pueden hacer que a lo mejor un producto no se venda, y bueno, ustedes por suerte pudieron detectarlo y pudieron también mejorar y sumar la marca, así que es un buen mensaje también para los emprendedores que escuchan. Y contame, y actualmente, ¿cuántos pares producen mensualmente? Y hoy estamos entre 500 pares y 700 pares por mes, la idea es ir sacando nuevos modelos y ir sumando más variedad de lo que vendría a ser zapatillas, el mundo del deporte, el básquet, entonces podemos ir sumando más modelos para ir abarcando un poco más de rubros, y nada, también tratar de llevar el mejor calzado a la gente, que es nuestro objetivo. Hoy en día un calzado sale muy caro, si hablamos de lo que vendía a ser primeras marcas, y bueno, nuestro objetivo es tratar de mantener la calidad siempre al máximo y obtener el mejor precio posible para que las personas puedan acceder. Ahora, vos me decías que no había, ustedes detectaron que no había botines de cuero. Contame, digo, yo no soy experto en la materia, por ejemplo, los botines que se venden, que uno ve habitualmente en las primeras marcas, ¿de qué material son? Digo, ¿en qué se diferencia a lo mejor el botín que ustedes venden con esos botines? Hoy la mayoría, las primeras marcas, incluso las marcas también, utilizan lo que vendría a ser cuero sintético o cuero, me dicen PU, que son materiales que tienen sus propiedades, yo creo que cada material tiene su beneficio, pero hablando en lo que vendría a ser cuero, y la principal característica del cuero es la durabilidad. El cuero tiende a ser más flexible, se puede estirar más, entonces al tener más flexibilidad, lo que pasa con otros materiales, al trabajar con cuero sintético, el material puede cortarse, porque terminan siendo quizás materiales más duros, entonces en el uso intensivo terminan cortándose, que no pasaría eso en el cuero, o la necesidad que tiene el cuero, y bueno, eso, más que nada el tema de durabilidad. Sí, la durabilidad, perfecto. Y lo que podemos ver también es mucho hoy en día, que la mayoría compra incluso, bueno, botines pensando que es puero, y la realidad es que después cuando uno va usando se encuentra que no. Sí, uno cuando compra un botín, bueno, yo lo he comprado para mí, e incluso para mis hijos, no sabe bien de qué material es, a lo mejor uno se fija, no sé, el peso del botín y ese tipo de cosas, pero bueno, está muy buena esta explicación. Y digo, por lo que estoy viendo, ustedes tienen precios, obviamente que son bastante menores a lo que puede ser un botín de una primera marca, digo, también tienen valores competitivos en el mercado. Sí, sí, hoy en realidad podemos mantener esos precios, nosotros tenemos opciones de financiamiento en tres cuotas en la Tienda Online, cosa que, bueno, hay algunos que cuando implementan el tema de las cuotas terminan subiendo el precio, nosotros lo podemos mantener al precio actual, así que yo, comparado a lo que vendría a ser la competencia en el mercado, el precio es muy accesible, incluso, bueno, podrían encontrar el mismo producto, hablando de la calidad, al doble el precio de lo que nosotros vendemos. Ajá, y en cuanto a la materia prima, ¿es toda la industria nacional o tienen algún componente importado también? Nosotros, todos nuestros proveedores son de la industria nacional. Nacional, sí. Entiendo que ellos, creo que algunos componentes para fabricar, por ejemplo, suelas, los de afuera, pero todo lo que vendría a ser cuero, telas y suelas, los proveedores son nacionales. Pero ustedes, te pregunto, digo, no tuvieron en ningún momento que tuvieran inconvenientes de algún tipo de componente que les faltaba por el tema de importación, en el sentido, tuvieron o tienen una ventaja, ¿no? En parte, sí, porque, bueno, como les comentaba, hay, por ejemplo, lo que nosotros nos decían los fabricantes de suelas, es que las suelas nuestras están hechas de caucho, es uno de los mejores materiales también que hay para lo que vendes el deporte. Ellos, el caucho, ahí, me dicen que lo traen de afuera. Entonces, quizás, a ver, tienes saltos en el tipo de cambio en meses anteriores, lo que pasaba es que a veces no encontrabas o no te terminaban vendiendo la cantidad de suelas que vos necesitabas. Claro, claro, o no podían reponer, digamos, después con los mismos valores. Exactamente, sí. Por ese lado, sí, fue lo que vendría a ser el tema de suelas. Y contame, digo, ¿apuntan a qué tipo de público? Pienso, no sé, en los chicos que a lo mejor van a una escuelita de fútbol o que juegan, no sé, al Babi, o botines a lo mejor para gente más grande. ¿Qué tipo de público están apuntando? Y la idea hoy es ir, nosotros tenemos la idea de ir a los clubes de barrio donde juegan los chicos, donde incluso alquilan canchas. La idea es expandirnos para ir apareciendo en los lugares donde el fútbol está presente, porque para nosotros es importante el tema del deporte. Y nada, motivar a eso, a que la gente haga deporte, de que es bueno también hacer deporte y que los chicos también puedan divertirse haciendo deporte. Entonces, nuestro público vendría a ser eso, ir a los lugares donde podamos nosotros aportar con nuestros productos las mejores herramientas que ellos tengan para que puedan desarrollarse en el deporte. Muy bueno. Contame, acá estoy viendo una foto. ¿Vos trabajás con todas tus familias? ¿Son, digamos, tus hermanos, tus padres? Sí, sí, sí. Ajá. Nosotros trabajamos, como te contaba, el que fundó más o menos todo el emprendimiento de principios fue mi papá. Después, cuando nosotros publicamos los botines en internet, las fotos, las ediciones, eso lo hicimos yo con mi esposa. Ah, no, no. Y después, cuando todo fue avanzando un poco más, se sumó mi hermano. Así que sí, es un emprendimiento de familia. Bueno, todo un tema, ¿no? Trabajar con toda la familia, además. Sí, 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 sí. Pero bueno, estamos muy bien, por suerte. Eso también hay que saber gestionarlo. Y es importante, bueno, nada, tener la experiencia y llevarlo adelante de la mejor manera. Exactamente. Lucas, te agradecemos mucho el contacto, muy interesante, muy linda la historia de ustedes. Y bueno, a seguir creciendo, ojalá que en algún otro momento podamos volver a charlar. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, nada, agradecerte por la nota. Y nada, dejar de decir también ese mensaje que recalcabas, que al principio las cosas pueden parecer difíciles, pero siempre yo trato de buscar la vuelta y creo que es lo que motiva al emprendedor, tratar de buscar la vuelta para poder seguir adelante. Y bueno, nada, dejar ese mensaje. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Lucas. Fue Lucas Aguilar, una de las personas, uno de los ejecutivos que creó la empresa Mangus.